Más adelante las escalares de la tarde Es la de Careto contra la Duquesa Y la de Camello contra la Payasa Cuadra Casillas y Cuadra La Rata Saludos Rigo Saludos hasta Michoacán Estamos en Tonalá, Jalisco, Salvador Saludos hasta Chicago, Cano Saludos, saludos La Coraster es la campeona de Voturity de aquí de Tonalá el año pasado Por el camino desaparecer está bastante conocido por la gente Saludos César, saludos Saludos hasta Chile Que bueno Miguelín, saludos Juro te excluces, primeramente Dios Saludos César hasta Nuevo León Saludos hasta San Luis de la Paz, Guanajuato, Berardo, allá por nuestra carril Saludos a Don Pedro Acevedo, de Las Banitas, saludos Héctor, hasta Dallas, Texas, saludos Luis, hasta Sintalapa, Chiapas, allá donde está el hipódromo de Chiapas Sí, amigo Miguelín, aquí ando de Caritas, miren Saludos hasta Cozamoloapan, Veracruz, amigo Nelson Saludos a Miguel, amigo José, favorito, de verdad acá no es canso escuchar, pero creo que es el izquierdo, o sea, el de Correcaminos Saludos hasta Utah, amigo, comanda No, de nada César Ojalá les guste la transmisión Saludos para todos allá, hasta León, de parte de Del amigo Cano Así es, la preta va de blanco y verde, es la forastera Saludos hasta Florida, amigo Salvador Saludos hasta Rio Grande, Juan Saludos hasta San Pedro, de las colonias Alpe José José Guadalupe Germán, saludos hasta California Rubén, es la forastera Contra de Correcaminos Saludos hasta Zatebo, Luis Saludos a Hollister, California Amigos Santiago, Protes, Cruces, así será Saludos hasta Monteblanco, Veracruz Y Osulama, Veracruz, mi amigo Hernano Y Felipe El forastero, ahí debe andar arriba En la cuadra San Rafael Otra le preguntamos por ahí a Don Cano A ver quién es por ahí Sabe de ellos Saludos hasta Monclova Ya va para atrás del poni De lado De lado izquierdo Gracias Santiago, gracias por las estrellas Cinco semanas Dando las estrellas Qué gusto cabrón Y de lado derecho Gracias, gracias Adolfo Gracias Pepe Ya para atrás también la yegua Ya para atrás Ya van saliendo los corredores Saludos hasta Nimiquipa, Chihuahua Amigo Fabián Saludos a Rancho Puerta De San Germán De Guanajuato Amigo Navarro Saludos hasta Alabama De Juan Carlos Arellano Saludos a amigos Saúl Calderón Saludos para allá Para Tucson, Arizona Ya se viene el poni De allá de Tex Cruces De lado derecho Estamos en Tonalá, Chiapas Amigo Inocencio Ahí me dicen Si se alcanza a ver bien la transmisión Si escucha bien Saludos Playama Gracias por las estrellas Amigo Alejandro Gracias Luis por las estrellas Saludos Mi Camilo Saludos para Ya están adentro señores Nadie se vinieron Al parecer gana el caballo señores Al parecer gana el caballo Ahora está que sea en el resultado ¿Vale? Bueno, los viendas Solo pareo Luego juega Vágan Ya nos置 folks Que calentero Solo es Póntate Todo Pero es Todo 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 Tengo Y Todo 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 De Gracias. Gracias. Jalisco, señores. 350 barras, todo parejo. Jalisco, de cuadra, patitos, con Chuy Castro, en los lomos. Ya viene Pelavaca, de cuadra, te escuchas con... Mano Gutiérrez, en los lomos. Jalisco, malas, lo mando. Saludos, Tafalapa, amigo Joan. Guillermo no me ha arrimado para allá, para la baranda. Digo, para la meta. Ahí es donde está la jugada hoy, para allá, a ver qué escuchamos ahorita. Acá no llegan los corredores. Saludos, amigos, Rafael, hasta Virginia. Vamos a ir aquí por las 250 o 200. Por las 200. Aparece el grande objetivo de cuadra, patitos. Ya se deben, perfecto. Llevan para atrás de puertas. ¿Qué van a jugar? Saludos a Michigan. ¿Qué van a jugar? ¿Qué van a jugar? Amigo, Armando. Esperemos, les gusta la transmisión. No nos fuimos a la meta, pero estuvimos acá. Llevan para atrás de puertas, señores. Yo estoy por las 200. Puerta 5, el fugitivo. Puerta 2, el pela baja. 350 barras, todo parejo. Va para adentro, va para adentro, va para adentro, y está adentro el fugitivo. Adentro, pues, la vaca, señores. Están adentro. Los caballos están en las puertas, señores. Se ven, dijeron. Aquí va el fugitivo, señores. Parece que gane el fugitivo. Mira, para todos, hasta Europa, dicen los amigos, esquipan, Jalisco. La payasa, Levante, de la ciudad de México, amigo Javi. Gracias por las estrellas, Luis. Gracias por las estrellas, Juan. Gracias, González. Otra feria o el otro. Déjame preguntar de esa noche, mi amigo, fruta, Checo. Saludos. Gracias por las estrellas, Memo. Llevan para puertas. Se regresan los ponis. Saludos, Carlos Tatoyac. ¿Ya? ¿Cómo? Gracias por las estrellas, Baltasar, Jesús. Saludos hasta Nogodalgo. Observando. A mí si se ve bien. No, no. Estamos hasta los 400. El solálogo no llega hasta eso. Apenas alcanza, fue uno del OXO. No nos da para uno más. Carril derecho a la payasa. Carril izquierdo, el camello. Saludos. Desde Querétaro. Saludos. Ale, ¿cómo andas? Saludos al amigo Yomar. Saludos a Lama. Eso y yo, puro camello, dicen. Saludos a Paraguay, amigo. Dios en el. Joven. Saludos, mi Puma. ¿Cómo andas? ¿Listo Potumbo, o qué? Gracias, Juan. Saludos, mi Mocho. ¿Cómo andas, mi Puma? Compartan la transmisión, amigos. Somos 1.500, casi 1.600. Pasamos más y vean este carrerón, señores. Pues aquí en Amero, hasta ahí, miren. Aquí en Amero, hasta ahí, miren. Aquí en Amero, hasta ahí, estamos. Una vara adelante. Están adentro, señores. Están adentro. Monta Manuel Gutiérrez, el camello. La payasa la monta Chuyito. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Se vinieron, señores. Parejitos los dos. ¿Cómo viene la yegua? ¿Le viene el caballo? ¿Vas a la? La yegua viene a los madrazos y el caballo viene a las manos. Viene el caballo fácil, señores. El caballo, el caballo. Puro camello, miren. De boquete, señores. El camello. Así quedó, señores. Pues espero les haya gustado la transmisión aquí en Tonalá, Jalisco. Las carreritas de caballos hoy. De antemano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos seguir siendo de su agrado. Comunidad Carrera, les agradece por ese millón de likes que hemos llegado a obtener. Una meta un poco difícil de pensar, ni siquiera, ¿no? Y gracias a todos ustedes se ha hecho realidad. Ahorita vamos a ver las caritas. Manuel Gutiérrez, a ver qué dice. ¿Cómo está el señorón? Que pues no nada más monta aquí en México, sino en la Nueva Americana. Quien no conoce a esa persona que trae corrido de Oscar Solís y demás, ¿no? Pues la carrera fue, gana camello. El señor Manuel Gutiérrez vino a montar los caballos de tres cruces, gana tres de cinco. Gana careto, gana camello y gana africano. Nada más le digo que me haga un saludito para toda la gente que está por allá, viendo la transmisión. Muchas gracias, Manuel. Gracias por las estrellas, Víjito. Sí, camello, camello, gana de boquete, señores. Carré en cuatrocientas varas de mucha expectación, que mucha gente estaba esperando a ver. Gracias, viejito, gracias. Qué bueno que les gustó, Rogelio. ¿Ya corrieron, Felipe? Ya corrieron, ganó el camello. Puro camello, señores. Así es, puro camello de boquetón. Ahorita. Vamos para allá con Manuel Gutiérrez. Miguel Schumacher, arriba de un Ferrari, mira. Saludos, amigo Rodrigo Vallejo. Caritas, saludos para Comunidad Carrera. Saludos para allá, amigos. Ahí está. Quiero caritas. Ahí estamos, amigos. Que tengan buena tarde. Saludos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Gracias, Ángel. Gracias, Enrique. Gracias, Julio César. Estamos aquí en Tonalá. Va del lado derecho, al lado de la vara, va el africano de Cuadra, tres cruces montado por Manuel Gutiérrez. Del lado izquierdo está un caballo de Cuadra San Miguel, si no me recuerdo. Va el chiquito acá hasta arriba. Son 400 varas en el recorrido. Estamos por ahí de las 3.75, por ahí. El payaso contra el camello es a las 6 de la tarde, viejo. Como a las 6 es la del camello, también si nos da chance, vamos a poder transmitir. Todas las que podamos, vamos a estar transmitiendo aquí. Gracias, Juan Manuel. Y bueno, tenemos chance. Vamos a transmitir las demás carreras, tanto de Cuadra, tres cruces, como todas las que vienen a cabo aquí en el fódromo de Tonalana, mis amigos. La estelar, la del camello contra la payasa en 400 varas y el careto contra la duquesa en 300. Saludos al doctor de perros, Luis Astrix. Ya vienen para acá los ponis, ya están en edad de puerta los caballos. Por la puerta número 2 va el africano. Por la puerta número 5 va el caballo de Juan San Miguel. Gracias, Emiliano. Gracias, Fito. Gracias, Santiago. Gracias, Nadia. Saludos, Fausto, hasta Ecuador. Saludos, saludos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Juliano. Luis, gracias, muchas gracias. Saludos para la cuadra de NAR. Gracias, José. Esta es una parejera en 400 varas del africano. Tres cruces contra Coyo y Cosa, Miguel se dejó el nombre. Sí, así vamos a ver el que gane. Mejor es grande, el de San Miguel daba 70. Está adentro... Todavía no se tiene ninguno. Está adentro San Miguel. Está adentro tres cruces. Se vinieron, señores. Medio palabarán del africano, pero ahí vienen. Parece que vienen acá. Parece que vienen, señores. Lo pasa el africano, señores. Lo agarra en la meta. Todo el camino viene perdido y lo pesca arriba. Carrerón, señores. Carrerón. La calidad de los jinetes y los caballos.